Para este fin de semana habrá mucha actividad cultural para que los colimenses puedan disfrutar en compañía de toda la familia. Este viernes, sábado y domingo estará lleno de teatro. Para los amantes del teatro y los que no, también será interesante cambiar la rutina y disfrutar de las siguientes puestas en escena. Para este viernes tenemos la obra París, una comedia sin escalas, la cual aborda temas como el desamor y la infidelidad contado en las voces de sus protagonistas. Dos extraños, en espera de su vuelo a la ciudad de las luces, tienen un mensaje oculto para las y los sobrevivientes de un corazón roto. Dirigida por Octavio Juan Arena, se llevará a cabo a las 8 de la noche en el Teatro Hidalgo de Colima. Para este sábado tenemos la obra de teatro Soles en la sombra, Mujeres en la revolución, en la cual se destaca la participación femenina durante el movimiento revolucionario de 1910, desde el punto de vista de tres mujeres de las que poco se habla en la historia de México, y sin embargo, tuvieron un relevante papel en el movimiento armado. La podrá disfrutar a partir de las 8 de la noche en el Teatro Hidalgo. Y por último, para este domingo, de Adán y Caín, un monólogo dirigido por Augusto Albañez, que nos adentrará a la narración de un predicador callejero, que nos cuenta la vida de Adán y Eva desde cuando son expulsados del paraíso, hasta cuando sus hijos ya grandes pelean por la atención de Dios, motivo por el cual Caín mata a Abel. Los esperamos este domingo a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Hidalgo de Colima.